En este video vamos a hacerles unas kills al Borka ya que por petición de ustedes por acá les dejo el comentario de la persona que me dijo que más o menos aprendiera o hiciera un video de como hacer Borka o Borka hablo mal coño Bueno hermanos lo que si le puedo decir es que el Borka aquí no tiene muchísima ciencia ya que es un boss demasiado fácil de los tantos bosses que hay acá en el Idinis Aprovecha este momento para anunciar el ganador del giveaway pasado muchísimas felicidades bro eres un crack Y si tú quieres participar para los siguientes giveaways del Idinis simplemente coloca tu nombre del juego suscribirse y dale like al video sigamos con el video Básicamente en year hay que tener básicamente lo básico o sea no es necesariamente traerte este poco de year yo lo traigo porque en verdad no tengo year básico solo tengo este year porque lo demás lo he ido desechando o quemando Es básicamente la realidad de los que jugamos el Idinis cuando digo quemar no de RWT ok lo quemo por acá para obtener puntos de canjeo ok Entonces básicamente vamos quedándonos siempre sin year vamos desechando el viejo y nos vamos quedando con los nuevos Ahora lo que si les recomiendo que tengan al menos es el Dragon Hunter Crossbow para que puedan hacerle bastante daño Además también les recomiendo un montón que mejoren su Dragon Hunter Crossbow al menos tengan 3 Dragon Hunter Crossbow por una update nueva que hubo en el Idinis y añadieron este Hell Crossbow y Hell Lance Que están de maravilla estas cosas para poder hacer boardcat si quieren hacer boardcat Volvemos al year tengo un year demasiado pullado diría yo para poder hacer boardcat y que ustedes puedan entender más o menos pero es lo que tengo Así que algunos de ustedes van a decirme Sanesu vas para boardcat con ese year y lo matas en 20 segundos bueno es lo que hay no Aunque no crean boardcat aquí no es demasiado difícil que digamos simplemente es cuestión de tener un Dragon Hunter Crossbow como les dije ahorita o un Hell Dragon Hunter Crossbow y tener unas Ruby Balls son pegan durísimo Ya de resto alimentario se las saben simplemente tener un poco de Sanfium, Ceradomin, pociones etc le damos Boss Teleports y seguimos al señor boardcat que está justamente acá No vas a perder nada si llegas a morir así que tranquilo Ah otra cosa es que yo me traigo también esta pet que me recoge las cosas y me las lleva al banco directamente es bastante cómodo se los recomiendo un montón Entramos justamente acá y acá está el señor boardcat ok La rotación es básicamente la misma les recomiendo también que traigan un Antifere Shield Acá hay que caminar porque si no ya conocen lo que les hace esa bolita si no tienen este escudo que se llama Cursed Shield No les recomiendo que lo tanqueen porque esa bolita les va a partir la madre Como ven acá lo acabamos de matar yo por lo general uso el Soul Split Prior porque este Prior me permite a mí absorber daño del que él me hace o del que yo le hago y curarme al mismo tiempo O sea que es bastante gustoso este Prior aquí ya vieron que mi personal best es de 26 segundos lo más rápido que lo he matado y 39 segundos lo acabo de matar yo O sea es una pasada este boardcat con buen gear y como les digo si tienen una buena Dragon Hunter Cross o Dragon Hunter Lance también lo van a matar demasiado rápido Y además yo tengo combinado el Sigil de Ranjet que me da más bonus de Ranjet aún así que eso también es importante Acá bueno mayormente casi siempre me mata cuando hace esto porque pues a veces soy un poco noob Ok no he muerto aún no he muerto todavía ok perfecto y logramos pasar esa parte esa parte casi siempre me mata No sé por qué soy muy pegado y me mata esas bolitas Pero bueno aquí básicamente ya lo matamos la tardanza fue de que ese man terminara de hacer ese especial y bueno acá sucesivamente va Ustedes a lo mejor me van a preguntar Sandezus y qué beneficios trae boardcat Bueno simplemente dándole examine podemos observar sus rares sus cosas que tira ok Acá podemos ver que tira de todo un poco claro que no se ve las imágenes debe estar un poco bug Pero acá sale todo lo que nos puede tirar de una a cuantas casés Lo que más nos importa aquí es la dragon head que la suelta de 1 a 55 digo de 1 a 51 kills es común Y para qué sirve la boardcat head bueno para reunirla para poder hacer el casco de slayer Que si no has visto esa guía por aquí arribita te la dejo para que te vayas a verla también sobre los slayer head Y bueno básicamente es demasiado básico son los pasos que todo el mundo conoce de boardcat ok Solamente es esquivar esa bola y el especial que él tira también es especial justamente que acaba de lanzar Uy casi me mata esa vaina Bueno perfecto lo acabamos de volver a matar como les digo es demasiado sencillo Acá vemos que bueno me tardé un poco más por cuestiones del especial que él tira y eso no El boardcat aquí básicamente es puro para sacar la head es lo más importante porque no da buen money making O sea si da dinero deja oro cada vez que lo matamos pero no deja una cantidad que uno pueda decir que es demasiado bien Ok solamente deja de 500 o 600k y no es muy bueno eso que digamos aquí en el idinis Teniendo en cuenta que la economía se maneja de un B para arriba Aquí bueno la última kill perfecto hemos matado otra vez al señor boardcat y como ven la pet me manda todo hacia el banco Así que muy bien muchachos eso fue todo por este video de boardcat Espero que les haya servido los que me preguntaron sobre el boardcat aquí en el idinis Es bastante sencillo no es tampoco tan relevante este boss o sea no es que sea la gran cosa más importante que todos los bosses No para lo único que serviría el boardcat sería para la boardca head para poder hacer nuestro curso de slayer hell Y ya sabes muchachos te mando un saludote y bueno los links están en la descripción los links de mi discord Pasamos en mi discord 24 7 hablando pura paja También pues te invito a seguirme en mi canal de twitch que está abajo en la descripción donde estaré haciendo stream Alguno de estos días de old short runescape o de rcps también porque no Así que anda a seguirme allá en twitch también Los links están en la descripción del idinis también para que te descargues el juego Y nos vemos en un siguiente video hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias.